ah ya te lo salta de moria si pues yo te lo asopla pero, Cero, ¿quieres que lo haga con presentación? mmm, como quieras, me ha dado toma hijo de puta bueno, desgraciado los demás videos no sale ir sin presentación porque como va directamente da igual ah, ya es un condón con el mamut ese con el cuerno es que tenemos un video en el canal tenemos un video en el canal que empieza con un mamut que me pille por detrás y me empieza a meter el cuerno por el culo así sale algo épico para ponerlo luego de intro también que cojones, tú no le pones nada le pones manco ahí tenemos a antonio trolleando me voy a cagar en todo lo que le he parido está jugando al wu está el skype lo conecto al calo dati que si no no puedo que cojones si no puedo no puedo silenciate no tratan pues trato su voz porque todos a los pasos sí para que para el juego la fe grabando con la puta la cual es el momento de ver apretando a desmantelado bueno pero sí que es un par de veces aquí un baúl de esto maúl con un punto en verdad que hay ahí un botón para la parte que nos te pasen de un baúl en cero o se te pasa uno las de vos vaya a mí la que tenía el baúlcito o sea una mierda el recargo de cebo con el por delante cuál es lo oscuro para detraer los pasanos huy no que me da mal rollo bueno tío respetando las distancias eh ah vale vale ahí especificando entonces no habéis entrado vuestros en Chupilandia no? bueno que pasa? esto no es bueno no esto todavía no hay que darle ahora no saque aquí a más que ver vale ok yo tengo un par de niveles menos para estar en esta zona así que si bueno tío bueno 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 pues mírale a cero que ha tenido que salir corriendo porque está sacándole que es como un perro tío ahi ya saco dale caña venga tío y no da nada me está pegando lag y todo eso sí nada pero hostia joder me está disparando un me lo voy a cargar tío v v v v v v v v y v v v v v tres tengo un escudo 94 no me da nueva fuerza no me voy a tomar el orden yo creo que no el trato que tiene ese escudo de el mató para los que no lo quiero aquí es que voy a tomar de dos manos entonces yo tampoco voy a usar por qué me quita la inteligencia que tiene el escudo que lleva ahora al baja otra baja de estación si es solo que más sale la foto de la ropa el balón al salen un puñal de arcos que a principios que dijo joder macho no quería su enorme cero m ya ya por eso que fue una manera de ser para poder hacer un poco la zeta no sí, eso ha hecho no me ha quedado a mí que me estoy siguiendo la mía novatillos novatillos si no los dos somos novato porque es muy bien aquí el pro es ricardo y mónica que tiene posmaje lo propósito no mala hombre aquí va a ser algo malo lo estoy viendo no está aquí coño coño que me limitas por eso no el poder de poder cogerlo de brisa para dobladores si no no me cabe a decir y estos porque arriba tenemos que entrar a la casa del viejo la casa del viejo un punto de votos que el fruto del viejo tú para el viejo cuando me me ¿estás el viejo? ya se ha dicho ¿dónde estáis? ¿esto que es que no lo había visto? esto es un compañero esto es el canalla y el templario pero ¿para qué valen? para que lo acompañen esto es seguro a lo mejor se me han pegado de mi partido no, 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 esto ya lo habéis desbloqueado vosotros lo has tenido que desbloquear tú pero el general lo vamos a buscar eso es el que para cuando juegas solito y no para que no te unen mantequilla en el culo te llevas a todos los días hombre, el culo no, no, no a la bala, no pero para ti te vendría bien el templario en Mele y tú lees la duda el templario en Mele y cura y no puedo contratar a uno no, ahora no, ahora estoy yo, porque que no no, hombre cuando a esta partida jugando no puede ser un plan no, 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 no porque vamos a decir que se te ha dado la oportunidad de ajustado no, porque no tengo la manera no, no, no porque cada vez de tu me queda saludar la rueda ya que te haga bandera encima de uno que le empalaje youtube quieren ver los vídeos de todo si no, o No 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 Si El viejo la La picha Spoiler que todavía no lo habia visto morir No No Ahí ya esta No jodas Bueno tio, hasta luego Tu ira es irrefrenable Has ganado esta batalla Pero si la espada no puede ser nida Volveré a su dueño Al final Será mia de que No esta sufriendo el papo, primero se cae del cielo Y ahora le meten bajo tierra Pobre hombre Pobre hombre Venga tio Este quien es Gandalf Como se aseca rая No jaja Mato Ay Pero El Nuevo Fíjate Si habla con la boca cerrada Eso se llama Mentalismo No Terequinesis 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 el papo es un ángel, la joda centrilucuo, a ver, que de hecho a ver, aquí está, Analia ah, hostia, la habilidad está nueva, que no la había usado es una nueva habilidad yo tengo un gancho y el otro también con el gancho lo voy a deparar, tío, el gancho, lo quiero quitar, pero no tengo nada para cambiarlo parecís mi guardaespaldas, eh hay los tos tos tosos, y yo aquí el tofoncillo hombre o ángel, debemos devolverle la espada con ella, yo estoy listo para los otros vamos, ahí va a que los cerros crees ahora que un personal, vamos acá donde, el soto, a abajo, a la capilla de World mirar bien la estantería, eh ¿qué tienen? objetos objetos legendarios una tontería te puedes soltar legendario si, expositores de arma para cualquier cosa, que suerte lo puede ser legendario así que a romper la tos se puede me puedo romper la cara, pero va a resultar algo sin, no te cuente mucho el cual se da un... un ítem épico de esos si no ya los respeto como no te suerte un diente vale un diente, no diente ya tengo aquí dientes caídos seis barcón 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 corto para ti un proyecto, una vara mágica que me da más ah bueno, una vara azul el pueblo bueno bueno tampoco hay que estar avalizando el pp por cierto otro pero saludable esto que está en el vídeo estará cagando la puta porque quiero por lo mejor o la esposa que se recibió el pp si es verdad no va a ponerlo a partir los comentarios de cabrón en la espera y es un chaval que se lleva esperando a creer a que sea junio para jugar por favor y estamos esperando como si no puede ser de ellas el que le estáis en paz esto es bueno los esperados 1 10 para poner verde con el pie por ejemplo insultar y todo sistema atrapado con el turno la a la cosa está amarilla y si te acercan mucho dos a ganar aña de que su presencia que se te manda a tocar a ti pero no sé la ciudad yo lanzan miedo que aquí para la amarilla no me comí me va a dejar que esta noche la un parque no hay que más o menos el asunto marco pero para vosotros no es un poco tampoco de cuantos el arco el asunto de que miramos tomó salida ppc 17.3 y más en el marco de la pala de este punto el patrón aportó el asunto al 9 horas por ciento ahora está así el patrón para así p p los otros que hay que decir un saludo ha dicho casi tres veces esto es lo que está pasando por el caso de este coño o de este año el palero la de la fe si en la sede mejor aún palos la frente y este poco no gustan esos años como para mí es por aquí los mapas son aleatorios la verdad nunca puede saber por dónde si no miras el tercer video ese que grave creo que era que no estuvimos perdidos por todas partes luego al final era el último camino que se hemos dejado aquí hay que perderse de nuevo tiene que probar salta lo más grande contrao por el buen sitio lo peor por todo bueno pero como era no no es el tiempo para los que comer sabe la práctica activo la fecha que con la cura de o la bolita de sarroja que hasta una bola no no puedo decir que es y siquiera la obra es que te caen encima prácticamente te curas de golpe una vez a la vida colapso cuantía con la niñita la ventana pero no nos pierdas, sé que te estoy viendo no, pero si, ah, que me estoy siguiendo bien encima digamos, claro, entonces y si nos repartimos hace un poquillo bueno, tú, se está bajando del techo a 25 experiencias no, a matar todo lo que se pueda ahora ahora también no me llega el bufo no me llega el bufo, está muy lejos bueno, te ha tomado venga, Stryke, te toca dirigir, que si no no me llegan a mí las cosas me he quedado atrapada vámonos ha mirado una del conga aquí que hay una crisalida con huevos un diario de los ermitaños que es un loco que vive aquí o a mí yo presto lanza estacas con esto, más otro lo que ha dado muévete lojuje descuidado por aquí no m lo que mostró muerto con macho todo dicho bien masacre marcelo del grupo que se pueda tener que el alimentario petao se va a faltar cosas que son las puede haber vendido suelta los blancos que eso no es para buena tienes una extensión de inteligencia tienes una extensión de inteligencia ya se sabe que yo antes pero como ahora yo voy a la vara no da el mismo a los que no son magos la inteligencia nos da resistencia como como que por ejemplo a mi la inteligencia me daría resistencia y la destreza a mí me daría me da esquiva a mí lo que me valen la fuerza m al momento al baño y y me da armadura a ti la fuerza que da armadura por ejemplo lo que hay en las descripciones en el fondo la esposa y el inventario la gracia antes de venir en el fondo en el fondo en el fondo porque ahora es el caso de petróleo aquí también hay una gran empresa para llegar a que se pueda bien los que no me dio calzones 15 de vital y de cuarenta y siete puntos de espera de salud la caca pues vamos a ir para abajo esperemos que no nos estamos yendo por el mar camino pero por aquí pues todo está bien salida porque la mojada hay que hacer esto no sólo debería hacer así para trabajar hoy en día el género por otro lado pero encima porque te seguimos pero te hay que ver esto de la copa aprobó la izquierda De que no empiezas en el suelo más. Es mi propiedad, no lo toques. Haz de Gandalf, estar ahí. Haz de Gandalf. Como era la frase mítica, no pasaréis. No podes pasar. Bueno, tío, por entrar. No, en serio. Venga, vamos. No, no, no. Aquí hay... Hay que irse a la entrada de la tabla. A ver, qué pasa. Un drone y mandoble. No, no, no. 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 No te cobran. ¿Cómo te pasa la factura? Lo me dice... Descarar... 100.000. Le va, hombre. Te pido millones. Vale. Que necesito comprarme el equipo con el brujo. O me pide dinero real, ¿no? Bueno, dinero real para... O sea, raña... Para la subasta. Mira, la subasta. La subasta. La subasta. ¿Está abierta o sigue cerrada? No me digas. La de dinero real. ¿Hola? ¿Me oís? Que me oyes? Se me oye. Ah, joder. No respondéis. Qué idiota que la subasta de dinero real está abierto o está cerrada. ¡Ah! Pues... Sinceramente hace tiempo que no lo he mirado. Así que no sé si ya está puesto o no. Que vi que había un mensaje que lo he mirado. que ya no sé qué día se abre se ha ido a la vez la ley en su vida la primera pasiva que me damos por aquí más camino ésta tiene pinta que madre mía pero se sacaba aquí pues te mando a la otra vuelta esa por ahí si no se han indicado esto buscando pues la cámara de la reina la cámara por ahí no baja patrulla fue mí nos deja que con la marrana a ver el aviso aquí en la zona de la zona aportó el área de la zona cuando el deporte no te ha dado al final la primera parte de la parte de hoy no tiene que estar en la zona venga apretado por todo lo que la ley el recado ya se lo sabía A ver, si le pega un mazazo al viejo en la cabeza. Vamo, está aquí la reina. Pueden, espera que me están susurrando. Y le estoy hablando al grupo. Sí, eso es lo que ha dicho Sil. así se tiene el nivel nuestro pues le invito al grupo por ejemplo en su arco mirar a invitar son cuatro pero que era el demo antes cuando hacen cuartos la historia no no reina de araña bueno se conecta o que pasa para perder a pablo ya no ¿no sí? ah está matando a diablo del infierno carajo se vendrá con un personaje de level bajo ¿no? si como se hace con el otro no si los videos los empieza a grabar con el así que más o menos tiene un nivel 10 o 11 por ahí ah bueno que cojones para un menúmero al mesito es una buena la lombra citó a la que va a salir ahora no jodas a todos los que ahora somos franco de la rata y que está ahí ahí es la toma que es la necesidad el ato al patrán fundinlante que se suba Ehh, no me muerdas a mi No me muerdas Me encantate conocerte madicho Bien la araña Si Me ha gustado eh Joder espero no estar grabando baja resolución porque me acuerdo que otra vez por su prueba se bajó la calidad ahora ya bajó la calidad me acabo en la puta mirala ahora puedes cambiar algo porque hoy extraña que nos haya ralentizado como ha pasado otra vez pero cuando se da un besito y se muere si no, tiene pinta y si le das a la F4 también muere si claro que muero estamos por culo oh, unas picas amarillas calzones unos calzones amarillos vamos a ver que nos ha salido un yelmo vale, me salió una cosa amarilla para mi cazador demonio no lo sabe oye, otro para este tengo una amarilla para vosotros que tengo un poco de dinero de arma arma de alta rara amarillo amarillo bueno, vamos, que te salponía bueno, vamos, que te salponía te salponía lo que tiene que haber hecho era lanzar el arma de alta rara amarilla es polígono es polígonalmente guapa polígonal polígonal a ver pero bueno tengo una de las debilidades de una gastronomía un subjeto es que le haces que la acertó por ejemplo por atrás con fama firme xxi de que te ríes hay que romper todo el poder ahí que no tiene un arco alejado dios mío en su entidad nada más de su miedo para tirar mi artilla y no nos apagó el opa vuelo